Vamos a comenzar con un caso que tuvimos cosas de unos 7 o 9 días atrás. Un paciente de 52 años que se presenta con un infarto con elevación del segmento CT y en shock cardiogénico. Y muestra una oclusión completa del tronco. El paciente se estabiliza con la colocación de un impela que ayuda al apoyo circulatorio y se le hace una angioplastía primaria con colocación de stent y el paciente sobrevive. Esto es para poner en diferencia de que las alternativas para este paciente para poder sobrevivir en realidad no existían. El tratamiento trombolítico no resulta en este paciente con shock cardiogénico. El tratamiento quirúrgico simplemente no es lo suficientemente rápido como para poder ser aplicado. Por lo tanto, yo creo que hay un consenso hoy en día en que la angioplastía primaria es claramente superior a la fibrinolisis. Y luego creo que estamos todos de acuerdo en que el traslado urgente post-fibrinolisis para angioplastía secundaria, por lo menos dentro de las primeras 4 horas si la trombolisis parece haber sido clínicamente efectiva, sigue siendo una conducta importante. Creo que en eso no hay discusión. ¿Cuáles son las controversias que todavía existen en la angioplastía primaria? El hacerla por vía radial o femoral, creo que la información hoy en día favorece a la vía radial. Clópido grep, prasugrel o ticagrelor, algo discutió recién el doctor Izaza, que para el American College y el American Heart, los tres tienen el mismo grado de recomendación. Para la sociedad europea, ticagrelor y prasugrel están arriba de clópido grep. Sin embargo, la penetración en los Estados Unidos de estos dos nuevos antiplaquetarios es menor del 20%. Y creo que se debe exclusivamente que están basados cada uno en un solo estudio clínico. Como intervencionista, yo no estoy convencido de que son superiores al clópido grep. Los estudios de función plaquetaria no tienen indicación importante entre las guías. Luego, trombectomía, stent, medicado o no medicado, angioplastía de vasos múltiples. Elegí dos de estos aspectos. La utilidad de la trombectomía en el infarto de huevo del miocardio. Y la utilidad de hacer angioplastía de vasos múltiples, que hoy por hoy no está recomendada. Simplemente porque hay información nueva, reciente, hace semanas atrás. Así que estos son los dos aspectos que voy a discutir. Trombectomía. ¿Cuáles son las bases fisiológicas de la trombectomía? Uno de los que mejora el flujo, secundariamente reduce el tamaño del infarto. Esta es la hipótesis. Y por lo tanto reduciría la incidencia de eventos clínicos. ¿Cómo medimos la eficacia de la trombectomía? Con parámetros de flujo, como el Timmy Flow, el Perfusion Grade y la resolución de la elevación del segmento CT. El tamaño del infarto, tal vez la mejor forma es la resonancia magnética, pero podemos medirlo por niveles de enzimas o evaluación de la presión de eyección del ventrículo izquierdo. Eventualmente por eventos clínicos, mortalidad, reinfarto, insuficiencia cardíaca. Esa es la forma que vamos a poder comparar la eficacia de un tratamiento u otro. Hay un metaanálisis que está aprobado para publicación en el JAC. Está por cuatro de nuestros residentes que ya dejaron la clínica. Darren Kumbani es el autor principal. Son 18 estudios randomizados, cerca de 4.000 pacientes, de la utilidad de la trombectomía manual en el paciente con infarto, con elevación del segmento CT. Y si miramos a los marcadores de reperfusión de miocardio, el grado de Timmy Blush es mayor en aquellos pacientes que se le hace la trombectomía. El grado de resolución de la elevación del segmento CT es mejor en aquellos pacientes que se le hace trombectomía. Sin embargo, si vemos la recuperación de la función de ventrículo izquierdo, podemos ver que el tamaño del infarto o la fracción de eyección final no varía. Tanto en el grupo que se le practicó trombectomía como en el grupo control. Y en lo que se refiere a los eventos, a los seis meses, podemos ver que los eventos en general fueron significativamente más bajos en el grupo con trombectomía. Y la mortalidad tuvo una reducción de un 29% que fue significativa en el grupo con trombectomía. Esto está derivado básicamente por el estudio más grande que el estudio TAPAS con más de mil pacientes, comparado con todos los otros estudios randomizados que fueron de menor número de pacientes. Otro estudio tal vez importante clínico es el registro del Reino Unido, de Newcastle, 2.500 pacientes, en que vemos que la mortalidad en un seguimiento al año del grupo que recibe trombectomía en el infarto agudo al miocardio es más baja que aquel grupo control. Sin embargo, el análisis de subgrupos podemos ver que el único grupo que logra la reducción de la mortalidad en el seguimiento al año es el grupo en que se le practica trombectomía en forma temprana, dentro de las primeras tres horas de presentación del cuadro del infarto agudo al miocardio. Otra información importante es, Bursota tiene un metanálisis de estudio publicado hace unos tres años atrás de 11 estudios de trombectomía con o sin inhibidores de la glicoproteína 2B3A y una observación interesante es que la mortalidad está disminuida en aquel grupo en que se combina la trombectomía con la utilización de inhibidores de glicoproteínas 2B3A. No así en los otros grupos. Y esto se estudió directamente en lo que fue el estudio en FUSE-AMI, 452 pacientes con infarto de pared anterior, randomizado a aspiración manual, no aspiración, y subrandomizado a la administración intracoronaria de abscissimab o no. El punto primario fue el tamaño del infarto a los 30 días. Y podemos ver de que el único grupo que muestra una reducción del infarto a los 30 días es aquel grupo en que se combina la trombectomía por aspiración con la utilización de abscissimab. Por lo tanto, la trombectomía, con la información que hemos tenido hasta este momento, mejora los índices de reperfusión, el grado de myocardial perfusion grade, la corrección del segmento ST. Sin embargo, no redujo el tamaño de infarto en estudios randomizados. Es más eficaz la trombectomía cuando se combina con abscissimab intracoronario. Esta es la información que teníamos hasta este momento. Los meta-análisis de estudios randomizados sugieren un beneficio clínico de la trombectomía, más efectivo en pacientes con tiempo de isquemia corto, menos de 3 horas, en aquellos pacientes con mayor carga trombótica. A pesar de que en nuestra práctica, yo diría, hacemos trombectomía al 99% de los pacientes que llegan al laboratorio de hemodinámica con infarto agudo. Sin embargo, el análisis de la utilización a nivel nacional de trombectomía es menos de un 10%. A mí me llamó la atención porque yo pensé que se hacía de rutina. No es así. ¿Cuáles son las recomendaciones? Basado en la información que tenemos hasta este momento, el American College, American Heart, le dan una recomendación 2A a la trombectomía por operación, es razonable para pacientes que se les está haciendo angioplastía primaria, con nivel de evidencia B. Y la sociedad europea, igualmente, le dan una recomendación 2A con nivel de evidencia B. Estamos esperando los resultados de dos estudios. Uno era STEIS, que es el registro sueco con 8.000 pacientes, y el estudio total del NHLBI, también con 8.000 pacientes, para poder hacer una recomendación definitiva de la utilidad o no de la trombectomía en el infarto vulgo del miocardio. STEIS por fin aparece y está publicado, por lo menos online, todavía no ha sido publicado en el New England Journal. ¿Y qué es lo que hace? Toma de los registros de Dinamarca y de Suecia, 7.000 y tantos pacientes, y se les randomiza entonces a aspiración, trombectomía por aspiración, y aquello es angioplastía convencional, y el punto de análisis final es la mortalidad a los 30 días. Este es un nuevo tipo de estudio clínico prospectivo, randomizado, basado en registro. Así que la calidad de los datos, si bien es bien rigurosa, no tiene la calidad del estudio prospectivo randomizado. Pero yo creo que esta va a ser la tendencia para poder lograr ese estudio en grandes poblaciones y en lugar de hacerlo en 7.000 pacientes, no hacerlo en 500. ¿Qué es lo que muestra STEIS? Mortalidad, trombectomía o no trombectomía, ninguna diferencia en la mortalidad a los 30 días. Ahora acuérdense que el estudio inicial de los Países Bajos no mostró diferencia en la mortalidad a los 30 días, la mostró al año. Así que está pendiente esto. Pero no hubo cambio en la mortalidad. En lo cuanto a los eventos generales a los 30 días, mortalidad sin cambio, trombectomía o control, reinfarto, hay una tendencia a tener menos reinfarto en el grupo trombectomía, tendencia a tener menos trombosis de stent, igual en accidente vascular encefálico, igual en insuficiencia cardíaca. Los cambios no fueron, las diferencias no fueron significativas. En cuanto a subgrupos de mortalidad a los 30 días, no hubo diferencia en aquellos que tuvieron flujo TIMI 0 a 1 inicial, hubo una diferencia que favorece la trombectomía en aquellos con mejor flujo. En cuanto a la cantidad, el grado de trombos, no hubo diferencia en los trombos 0 a 3 a 4,5. En aquellos que se presentan dentro de las primeras dos horas o después de las primeras, después de dos horas, no hubo diferencia, trombectomía o no trombectomía. Importante tal vez ver aquí aquellos pacientes que reciben inhibidores 2B3A, el grupo asociado con trombectomía, hubo una reducción no significativa de la mortalidad a los 30 días de un 34%. Esto es la tercera evidencia que favorece la combinación de trombectomía con inhibidores 2B3A. Así que esto queda pendiente. El mensaje de esto es que a lo mejor la trombectomía no es algo que debiéramos utilizar en todos los pacientes con infarto agudo de olmeocardio, sino a lo mejor hay grupos que se benefician y otros grupos que no. El grupo con mayor carga, el grupo que se presenta dentro de las primeras tres horas parecen ser los que más se benefician. Lo otro que queda pendiente es que va a ser el seguimiento, esto es solamente a 30 días, no vaya a pasar lo que sucedió con tapas, que a los 30 días no hubo diferencia. Hay una señal que parece que hay una ventaja con trombectomía que puede que aparezca en el seguimiento al año. El otro aspecto, angioplastía en el paciente con el vaso de enfermedad de vasos múltiples, angioplastía o stenting de los vasos no culpables. Hoy por hoy el mensaje es no los toquen. Esas son las guías. Sin embargo, parece que las cosas empiezan a cambiar. Hoy en día las recomendaciones del American College Foundation, American Heart, publicadas este año. Angioplastía no debe ser hecha en las arterias no culpables en angioplastía primaria. 3B. Le dan B porque en realidad no hay gran base de datos como para hacer esta recomendación. Los europeos dicen, la angioplastía primaria debe ser limitada al vaso culpable, con excepción del paciente que está en shock cardiogénico. Y le da recomendación tipo 3B, por lo tanto dañina, al hacer una intervención en el vaso no culpable. Sin embargo, en el análisis dice, una de las áreas en que nos falta información es específicamente en definir el tratamiento óptimo, la estrategia de aquellos vasos no culpables en pacientes con enfermedad de vaso múltiple. ¿Cuáles son las bases de datos que hemos tenido hasta este momento? Si tomamos el estudio APEX-AMI, que en realidad fue para estudiar otra droga, pero es un estudio grande. Y si vemos que la mortalidad a los 90 días, en pacientes con enfermedad de vaso único, con infarto, la mortalidad fue de 3,1%. En aquellos pacientes con enfermedad de vasos múltiples, si le hacemos solamente intervención en el vaso culpable, mortalidad 5,6, el doble en aquellos pacientes que le hacemos angioplastía o stenting, a vasos múltiples. Pero esto no está randomizado, seguramente hay una selección de pacientes que le anduvo mal después de la angioplastía del vaso culpable y se trató de salvar al paciente haciendo la intervención en otro vaso. Esa es toda la información que teníamos hasta ese momento. En un análisis del registro de Nueva York que publica Hannan, en un grupo de 4,000 pacientes con enfermedad de vaso múltiplo, en un grupo de infarto y se hacen match con propensity score, encuentran 500 pacientes en los que se les hizo angioplastía del vaso culpable o se les hizo angioplastía de vasos múltiples. Durante el primer procedimiento, la primera visita, vemos que la mortalidad intrahospitalaria favorece hacerle la angioplastía solamente al vaso culpable y la mortalidad al año no significativa, pero sigue favoreciendo solamente hacer angioplastía al vaso culpable, lo que está de acuerdo con las conductas y guías que hemos tenido hasta este momento. Sin embargo, si los dividimos a los pacientes en aquellos que se les hace angioplastía del otro vaso, pero en forma de ferida, aquí vemos por primera vez que la mortalidad intrahospitalaria es más baja en aquellos que se les hacemos angioplastía o stenting de vasos múltiples, y al año nuevamente es más baja en aquel paciente que le hacemos revascularización más completa, pero en forma de ferida, durante la misma hospitalización. Ahora si la hacemos de ferida dentro de las primeras seis semanas después del infarto, la mortalidad al año, aquí por primera vez hay una reducción significativa de la mortalidad al año en aquel grupo de pacientes en que le hemos hecho angioplastía del vaso no culpable a las seis semanas después. Hay un estudio randomizado que ha pasado desapercibido, el estudio de Politi, y un estudio pequeño, doscientos y tantos pacientes consecutivos que se le hacen angioplastía y tienen enfermedad de vasos múltiples. Este grupo solamente del vaso culpable, este grupo se le hace revascularización completa durante el procedimiento inicial, y este grupo se le hace revascularización del vaso no culpable en forma de ferida. Y quiero que demuestre esto, de que al grupo que le va peor es aquel que se le hace solamente angioplastía del vaso culpable en cuanto a mortalidad, mortalidad en el seguimiento, reinfarto, revascularización. Al grupo que le va mejor es al que se le hace angioplastía en forma diferida del vaso no culpable en cuanto a mortalidad, reinfarto, revascularización. Así que aquí hay una señal que indica que a lo mejor no debiéramos dejar las lesiones en pacientes con enfermedad de vaso múltiple, dejarlas solamente a seguimiento clínico, sino que el mensaje es que debiéramos hacerle revascularización, pero tal vez en forma diferida, en los próximos días o semanas. Pero nadie le prestó atención al estudio de Politi porque fue un estudio chico. Hasta que aparece Prami, fue presentado en el Congreso Europeo este mes, y está publicado en el New England Journal. ¿Qué es lo que es Prami? Son de dos mil y tantos pacientes con infarto agudo, cuatrocientos fueron randomizados a angioplastía de vasos múltiples, comparado con aquellos que se le hizo angioplastía solamente del vaso culpable. ¿Y qué es lo que mostró Prami? Que en aquellos pacientes que se le hacen angioplastía de vasos múltiples, hubo una reducción en el evento combinado de muerte, infarto, angina refractaria, de un 65% en aquellos que se le hacen angioplastía de los vasos múltiples, durante el primer procedimiento, durante la presentación como infarto agudo al miocardio. Hubo una reducción en la mortalidad cardíaca de un 66%, hubo una reducción en el reinfarto de un 68%, hubo una reducción en la presentación de angina refractaria de un 65% y hubo una reducción en la necesidad de otro procedimiento de revascularización en el seguimiento a tres años, de un 70% en el grupo de pacientes en que se le hizo una revascularización completa durante la angioplastía primaria. Entonces, ¿dónde nos deja Prami? Prami es un cambio radical en el manejo del paciente en que lo tratamos con angioplastía primaria. Es el primer estudio prospectivo, randomizado, que a lo mejor nos llama la atención y nos dice, hay que tratar a las otras arterias. Sabemos por estudios anteriores de que si uno hace un estudio, el paciente con infarto agudo al miocardio tiene otras lesiones activas en otros vasos y esas lesiones no tienen buen pronóstico. Este es el primer estudio. Yo creo que va a haber necesariamente una revisión en lo que se refiere al approach de este tipo de pacientes. Creo que la conducta inicial va a ser tratar el vaso culpable durante la visita inicial y hacer una intervención en los otros vasos en forma diferida, pero no diferida como lo hacemos hoy día semanas, meses después, dependiendo de la evolución clínica del paciente, sino que diferida y planeada, ya sea durante la misma hospitalización o en las primeras semanas después del infarto. Creo que son dos estudios importantes. El estudio de trombectomía que pone en duda la utilidad de la trombectomía y el estudio PRAMI que nos hace pensar de que la revascularización más completa del paciente con infarto o con elevación del segmento ST puede ser favorable para la evolución del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias doctor, nuevamente estamos muy complacidos con la charla. Quería las preguntas que tenga el público, tenemos unos minuticos, vamos bien de tiempo. Gracias. 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 Yo creo que lo que ha cambiado esta idea de que no debiéramos tocar las otras arterias excepto solamente la arteria culpable viene de la época en que hacíamos angiomplastía primaria en que se nos tapaban a las pocas horas el vaso culpable en un 10 a un 15% de los casos nos íbamos a la casa y nos llamaban de vuelta a las dos horas porque se tapó la arteria que acabábamos de abrir ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? Es que la tecnología, primero tenemos stents segundo tenemos antipraquetarios que son mucho más efectivos que lo que teníamos en esa época tenemos los inhibidores de la glicoproteína y tenemos todos los inhibidores de las tianoperidinas así que hoy en día la angiomplastía primaria es mucho más segura en lo que se refiere al vaso que uno abre le pone un stent y usa los antipraquetarios las probabilidades de que ese vaso se vaya a ocluir en forma inesperada son de menos de un 2% lo que nos da la seguridad entonces como para poder proceder y tratar a las otras arterias bueno, ha habido una reticencia un temor que nos viene de los años anteriores por eso es que no hemos avanzado además que las guías nos han dicho claramente no toquen las otras arterias esta es la primera vez que hay algo importante que nos dice bueno, a lo mejor esto que lo que hemos estado haciendo no es lo correcto la transición yo lo hablo a nivel personal y de mis colegas es todavía de de no hacer el cambio saltar al agua no de la primera vez así que hemos tomado una actitud intermedia lo damos de alta y lo traemos de vuelta dentro de las próximas dos a seis semanas un poco por temor que viene de antes yo creo que podemos hacerlo en el caso de ustedes en que hay una duda respecto a que el paciente vuelva para otra intervención yo creo que fácilmente podemos hacerlo durante la primera intervención si ¿sí? Gracias. La razón es la siguiente. Número uno, el colocar un stent da una seguridad en cuanto a la estabilidad del vaso culpable. En lugar de tener un porcentaje de oclusión aguda de ese vaso es de un 8%, la oclusión es de un menos de un 1% al colocar un stent. O sea que da la seguridad que ese paciente va a estar estable. Número dos, hoy en día en nuestra práctica, y Nick nos puede decir, los cirujanos no están muy entusiastas en operar un paciente post infarto agudo dentro de las primeras dos semanas. Porque hay antecedentes en la literatura que muestran que los resultados en el paciente operado muy luego, después del infarto agudo, tienen mayores complicaciones. Así que yo diría, hay veces en que hacemos solamente el balón cuando pensamos que ese paciente va a necesitar una cirugía luego, más luego que tarde, y que estamos tranquilos en que el resultado con la engeoplastía se ve razonablemente estable. Es la minoría. La gran mayoría de esos pacientes lo que hacemos es el colocum stent no medicado, y se discute con el cirujano la parte de la cirugía sobre la válvula mitral, o sea la parte de la cirugía sobre enfermedad de vasos múltiples en forma diferida, una vez que el paciente está estable. Yo creo que gran parte de eso se va a corregir una vez que tengamos cangrelor como antiplaquetario, que vamos a poder darle cangrelor en forma endovenosa por 2, 3, 4, 5, 6 días a ese paciente que va a necesitar cirugía durante la primera semana después del infarto, que son la minoría. Así que ese paciente hoy en día de nosotros recibe un stent no medicado, y después se discute con los cirujanos la conducta posterior para corregir los otros problemas. Estamos ya sobre el tiempo. Bueno.